Unos 40 trabajadores del Hotel Mario de Estepona realizaron una actividad poco usual... ...ya que de forma totalmente altruista plantaron más de 800 plantas... ...en un jardín existente en la barriada Fuerzas Armadas... ...concretamente con las confluencias de la calle Pilar de Farinos y Casares. Esta actividad entra dentro de la relación entre los trabajadores y la propia dirección... ...que sirve como convivencia fuera de su horario laboral. En esta plantación estaban desde empleado, becarios, director y subdirector... ...el establecimiento hotelero, alguno de ellos acompañado de sus hijos... ...que también participaron. La verdad que la empresa tiene una política de cuidado del cliente... ...cuidado de nuestros trabajadores por supuesto... ...y una colaboración con la comunidad donde estamos... ...no sólo contratando localmente, que también lo hacemos... ...fomentamos el empleo local, sino colaborando con la ciudad... ...donde tenemos nuestro hotel y donde vive la gran mayoría de nuestros empleados. A pesar de realizar muchas colaboraciones con distintos colectivos del municipio... ...esta es su primera labor relacionada con el medio ambiente. Es la primera que hacemos de medio ambiente... ...pero hacemos, como bien has dicho, muchísimas más... ...colaborando con el comedor social constantemente... ...con el Frente Bolillón, en la donación de juguetes... ...con los bomberos, con muchísimas, con la Cruz Roja... ...ahora estamos colaborando con la Asociación de Parkinson... ...y hacemos muchísimas más cosas para recoger dinero y ayudar a la gente... ...al fin y al cabo, que somos todos de aquí, ¿no?... ...aunque cada uno sea de un país, incluso una ciudad diferente... ...todos vivimos aquí y sentimos esto como nuestro". Desde el Ayuntamiento se ve con buenos ojos este tipo de actuaciones... ...ya que Ciudadanos colaboran para que el municipio esté engalanado. "...querían hacer algo por el medio ambiente... ...y lo que han hecho, bueno, le hemos organizado una jornada... ...de plantación de flores de temporada... ...para que puedan disfrutar del entorno, disfrutar del medio ambiente... ...colaborar con el municipio donde ellos están trabajando además... ...y bueno, y han venido con sus hijos, tienen costumbre de hacerlo con su familia... ...y con sus amigos y la verdad que es una iniciativa bastante bonita... ...y bastante, bueno, yo creo que digna de eso... ...de que lo recojamos y de que lo alabemos porque a mí me ha parecido precioso". Una vez finalizada la plantación, estos voluntarios hicieron entrega... ...de bolsas de basura a los usuarios de perros... ...para la recogida de los excrementos de sus mascotas. "...y plantamos la zona... ...y plantamos la zona...